Cordial saludo desde Proteger IPS. Actualmente estamos en una fase de mitigación para la prevención del contagio del COVID-19. Dentro de los procesos de aislamiento preventivo obligatorio, vamos a empezar con un proceso de transición en el cual los procesos productivos van a empezar el reintegro. Es decir, van a tener la posibilidad de empezar a trabajar paulatinamente y necesitan cumplir con una serie de requisitos específicos para que se pueda prevenir el contagio del COVID-19 entre sus trabajadores a nivel masivo, a nivel de trabajo, a nivel del hogar. Por lo cual, vamos a empezar a explicar uno a uno los siguientes ítems. Uno de los principales ítems que se ha venido enfocando por parte del Gobierno Nacional desde que empezó el aislamiento preventivo obligatorio y que a la fecha debe darse continuidad, es el trabajo en casa. Es muy importante esta labor donde se puede organizar y estructurar de una manera adecuada que los trabajadores que puedan desempeñar sus labores desde sus hogares continúen siendo productivos de una manera organizada y estructurada. Debes tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, debes organizar que el personal que tenga un tipo de disposición, de condición de salud, de discapacidad y que pueda continuar realizando su labor, lo realice desde el hogar. Segundo, debes proveer todas las herramientas tecnológicas y asegurar que pueda tener comunicación constante con la empresa. Y tercero, el menor desplazamiento posible que pueda existir para que pueda dar cumplimiento a todas sus órdenes. Si cumples con estos parámetros, puedes seguramente dar rendimiento y lo que necesitas dentro de tu organización.